amigos aquí andamos por chalatenango por bienvenidos a aguas caliente aquí andamos haciendo un pequeño recorrido en aguas calientes vamos a entrar para que vayan viendo cómo está pertenece a chalatenango aguas calientes el parquecito el parquecito de aguas calientes voy a subir hasta arriba me enamoré del pueblito se ve bonito toda la calle está empavimentada bien bonito caserío el morrito el morrito el morrito bueno entonces aquí ya vamos saliendo lo vamos a terminar acá saliendo de aguas calientes aquí vamos ya rumbo para Sonsonate para Sonsonate la ciudad de los cocos aquí vamos aguas calientes pertenece a chalatenango aquí vamos saliendo de de la calle principal está bien bonito el lugar verdad ahí está el mercado de aguas calientes mercado municipal San José me gusta como tienen el lugar bien acomodadito todo las calles angostas pero no hay carro ni parqueado casi casi a la orilla aquí vamos a ir aquí vamos a ir vamos a ir ¿Qué pasa? Bueno, así nos vamos despidiendo de ahí del video ya de aquí de Aguascalientes y dice buen viaje, los desea buen viaje, hasta el próximo video.